Cupido, dime la verdad ¿Acaso en otra vida nos llevábamos mal? Cuando hace que me quieras no lo quiero igual Y empiezo a pensar que tu barco dispara al azar Estoy cansada de que tu flecha me condene A querer a quien no me quiere Solo veo verdad entre infieles Que se quieren aún besando a otros fieles Mientras tanto el corazón se me muere Mas si o si en que na' me lo llene Desde el lunes esperando que sea viernes A ver si cruzo a Cupido por que al parecer dispara borracho El amor va pa'l tacho Que todo lo intenté me enamoró y me deshilacho Sentir por alguien de la lista yo lo tacho Mejor entera y sola que querer acacho Cuando rompes un corazón Nunca vas y pides perdón Yeah, dame tu flecha y arco que yo lo voy a hacer mejor Ya despídanlo por favor Su trabajo no es el amor La que te tiene ahora en el blanco Yo soy yo Cupido ando perdida Siempre una nueva herida No sé si sana ser de los demás Pero mi corazón no tiene siete vidas Quizás que tú te olvidas Si antes yo no era tan fría Cupido Estoy cansada de que tu flecha me condena A querer a querer a quien no me quiere Solo veo verdad entre infieles Que se quieren aun besando a otras pieles Mientras tanto el corazón se me muere Vacío sin que nada me lo llene Desde el lunes esperando que sea viernes A ver si cruza Cupido Estoy cansada de que tu flecha me condena A querer a quien no me quiere A querer a quien no me quiere Solo veo verdad entre infieles Que se quieren aun besando a otras pieles Y entre tanto el corazón se me muere Cargeles Soy yo sin que nada me lo estoy produciendo No lo esperas aun que sea viernes Si no es si cruza Cupido Cupido ya está aquí Soy yo sin que nada me lo fui Cosa y me lo unglaubó